de la sierra nevada de Santa Marta para hablar con miembros de la comunidad arhuaca sobre el cambio climático. En la segunda entrega de este informe especial conversamos con las mujeres arhuacas para quienes sus cuerpos están íntimamente relacionados con la sierra. Para los indígenas arhuacos, el río representa a la mujer. Su caudal recuerda su sangre el origen de la vida. Son las venas que irrigan con fertilidad la sierra nevada desde su pico más alto hasta el mar. Eso le enseñó a Sarkuny Zabaleta a su mamá, tal cual como se lo enseñaron a ella generaciones pasadas de mujeres arhuacas. Como la mujer cuando nace pequeño, llega el momento donde se desarrolla, después empieza a tener hijos, es igual el río. La sierra es considerada una estrella de agua con por lo menos 30 fluentes que nacen en los picos Colón y Bolívar. Sus aguas llegan a más de 3 millones de personas en tres departamentos. Pero, ¿qué pasa cuando su caudal se ve afectado por cambio climático? Según ellas, tiene una consecuencia espiritual que nos afecta a todos por igual. La sierra nevada es una de las ocho zonas más afectadas por la deforestación en Colombia. Aquí se identificaron más de 400 puntos de tala ilegal de bosques. Esta práctica, sumada al deshielo en un 92% de los nevados y a la contaminación del agua por cuenta de la construcción de vías y la minería ilegal, afecta los ríos que estas mujeres relacionan con sus cuerpos. Cada que le hacen daño es como una herida en nuestros cuerpos. ¿Qué busca el hermano menor? ¿Acabar con todo? El hermano menor para ellos es todo aquel que no es indígena. Las arhuacas se reúnen para tejer sus mochilas, cuya base representa al mundo, y a medida que avanzan con sus agujas, comparten su preocupación por el planeta. Yo me pregunto cómo les irá a tocar a mis hijos y a mis nietos. ¿Qué le vamos a dejar a los seres que vendrán después de nosotras? Bueno, yo hacía ser y maquina. Sarjuni teca y aprende sobre otra época en que solo de la tierra y sus ríos se abastecían. La mochila principalmente no fueron hechas para venderlas. La mochila era como algo sagrado que también se mantuvo, pues igual como el ayu. El ayu solo era para manejarlo, era para los hombres y más principalmente para los mamos. El ayu o la hoja de coca solo puede ser recogida por las mujeres después de los nueve años, y mezclada con conchas del mar, se convierte en una pasta que los hombres consumen desde sus poporos, y que según su tradición los comunica con los padres y madres de la madre tierra. No hay diferencia entre la yu y la mochila, los dos representan unión con la naturaleza, es como abrazar a la tierra. Y dicen estar sufriendo por el irrespeto hacia los elementos que ellos consideran sagrados. Las violencias son ahí, que los hermanitos están están haciendo violencia con el agua, porque nos están afectando en nosotros, en la vida, en el cuerpo. Estamos sufriendo. Sufrimiento que hasta el cunicree se puede aliviar. Cada quien tiene que ponerle ese corazón y sentir el amor por la madre tierra y darle todo. Eso le enseñaron las mujeres aruacas, a darle su amor al planeta para recibir de ella a cambio sus frutos, la pureza de sus aguas, la riqueza de su aire limpio, y ese espacio sagrado que para Sarkuni representa la Sierra Nevada de Santa Marta. Mañana en la tercera parte de este especial escucharemos lo que los niños indígenas de la sierra tienen que decirnos a los adultos. Recuerde que en noticiascaracol.com usted puede ver más de estas historias y tener una experiencia 360 grados. Es sencillo. Usted ubica su celular, ingresan a nuestra página o a nuestras redes sociales, seleccionan el video 360, activan el audio y mueven la pantalla táctil o el mouse. De esta manera, así pueden tener una experiencia mucho más divertida. A disfrutar de la realidad virtual con Noticias Caracol.